Vamos a hablar de la provincia de La Rioja, por dos motivos, una el próximo 20 de mayo va a ser el aniversario de la provincia, pero además el próximo 4 de junio son las primeras elecciones en este calendario electoral del año 2017, elecciones en la provincia, elecciones para renovar la legislatura provincial. Estamos junto a Néstor Bocetti, vicegobernador de la provincia de La Rioja. Néstor, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Bueno. Muchas gracias por recibir. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. A ver, el calendario electoral, ¿los ojos políticos van a estar puestos en La Rioja? Sin duda, van a estar puestos en La Rioja. Es la primera, como lo decías, agenda electoral que va a haber en el país en esta ronda de elecciones, sin duda de acá hasta fin de año. Y bueno, nosotros elegimos 18 diputados provinciales, se renueva el 50% de nuestra banca, de las bancas de la legislatura, en distintos departamentos del interior. Así que bueno, va a ser una elección sin duda, como las características que tienen. Y bueno, estamos sin duda también en plena campaña, ¿no? Sí, y seguramente también pensando en lo que puedan hacer las primarias, lo que van a hacer las elecciones nacionales de octubre. Algunos dicen, renuevan bancas de senadores, puede ser Carlos Menem, puede ser el ministro de Defensa Martínez. Digo, muchos candidatos en la provincia. Bueno, tiene una particularidad nuestra provincia, el justicialismo vamos dividido, esa es la realidad de lo que nos pasa a nosotros como provincia. Sin duda que sorteada esta instancia electoral vamos a trabajar todos en conjunto. Hay una alternativa que es el doctor Carlos Menem de renovar su banca. También hay otros internos candidatos dentro de lo que es nuestra provincia que van a aspirar a eso, para eso estarán los pasos, sin duda que vamos a poder dirimir ahí. Y bueno, también está la posibilidad, siempre latente, del ministro de Defensa, que bueno, viene siendo y participando en todas las elecciones. El 20 de mayo, 426 aniversario de la provincia de La Rioja. ¿Cómo van a ser los festejos? ¿Cómo se están preparando? Bueno, la verdad que queremos darle un tinte especial, junto con el gobernador Sergio Casas, se está preparando actos imponentes para ese día, para nosotros. Dentro de lo que es esta promoción que queremos darle a La Rioja, al país y al mundo, van a venir y hemos invitado cerca de 20 embajadores, van a estar en nuestra provincia, 6 o 7 vicegobernadores, que van a estar visitándonos. Van a tener una jornada de trabajo de los que es 18, 19 y 20. Y bueno, para nosotros, para nuestra fiesta, para La Rioja en sí, va a ser muy importante porque bueno, nosotros queremos así también promocionar a nuestra provincia, van a visitar el Parque Nacional de Talampaya, en estos 426 años, y que también vamos camino al 2020. El 2020 para La Rioja son los 200 años de autonomía que teníamos nosotros, que tenemos. Y bueno, obviamente nos falta un poquito para caminar en ese sentido. Muy bien, Néstor Bocetti, vicegobernador de la provincia de La Rioja, gracias por estar en la televisión pública. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y la verdad, que nos den espacio al interior, habla muy bien de todos. Nosotros vemos y sabemos lo que pasa en Buenos Aires a través de TV Pública. Y siempre es importante estos espacios, no solo para La Rioja, sino también para todo el interior, porque también somos parte de este país. Y sin duda también hay situaciones, momentos complicados que pasan a nuestra gente. Así que muchas gracias a ustedes. Y bueno, los esperamos en La Rioja también en cualquier momento. Cómo no, bueno, y es parte también de la función que necesita y que tiene la televisión pública argentina.